Mira que era mala Maldita sea la noche Tenta que la conocí Ahora vivo atrapado Esa mujer no me deja vivir Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca Ese beso que me desarmó Maldito sea el embrujo Que me pegó la razón Que la detenga Es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga Te ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada No sé qué hice esa noche El vino me traicionó Solo buscaba el olvido Y fui a caer en su trampa de amor Ahora maldito sea el deseo Llego al destino Que a ella me quiso llevar Ya no me quedan más lágrimas Solo me quedan más lágrimas Solo me quedan más lágrimas Que la detengan Es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detengan Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Que la detengan Es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detengan Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Que la detengan Que la detengan Que la detengan Que la detengan Es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detengan Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Que la detengan Es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detengan Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada